Noticias de Querétaro Noticias de Querétaro Noticias de Querétaro Noticias de Querétaro El conductor de esta camioneta intentó no impactarlo, pero pierde el control y pues termina volcando. Únicamente se presentan daños materiales. Se encuentran en el lugar paramédicos de la Cruz Roja, quienes están brindando los primeros auxilios al conductor. Sin embargo, pues no va a ser trasladada esta persona. Manejen con mucha precaución. Si van a circular sobre circuito universidades, se van a encontrar con este hecho de tránsito para que no se distraigan y puedan evitar algún otro incidente. Mi nombre es Tania Talavera y que sigan teniendo un muy buen día.